Ame tu sombrero, cachetón ridículo. Gracias, gracias. Oiga, Arad de la Torre está en representación de Lambda, porque Lambda se sintió, no sabemos si fue la cabeza del estómago, por protocolos de la empresa, en cuanto te sientas un sintamalgo, van pa' casa. Así que, Lambda, esperemos que todo esté bien, mijo, y te tengamos mañana. ¿Estamos listos para el minuto? Y que estés que tu baño. Acá pasamos a tus chiquitos hermosos. Exacto. Entonces... Eléctricos.